¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? O sea, ¿qué pinche lógica tiene esto? Por ejemplo, ¡ah! ¡Qué chingonería! En Estados Unidos, en México, en Latinoamérica en general siempre están así ¡Ah! ¡Cuidado! No puedes entrar al restaurante si no traes cubrebocas, si no traes tapabocas No, no te atendemos, no la atendemos, señoras, señoritas, señores No la atendemos y no traes cubrebocas Y ya llegas con el cubrebocas y te pasan al pinche restaurante Y después te sientan en tu mesa y ya todo el mundo se quita el pinche cubrebocas Como si el pinche coronavirus de repente estuviera así, acechándote, ¿no? Así, ¡ah! ¡Te voy a infectar! ¡Ah! Y de repente te sientas en una mesa y dices, ¡no, chingues, señoras! No, no, no No los voy a interrumpir, ¡qué falta de poca madre! Que no se diga que el coronavirus no respeta a la gente cuando está comiendo Así que no hay pedo, no hay pedo Todos los del restaurante no hay pedo Son el coronavirus, no sé si me conozcan Este, no voy a contagiarlos porque están comiendo Qué bueno que entraron todos al restaurante con sus cubrebocas Pero ya que están sentados, ni modo de interrumpirlos ¿Cómo va a ser eso? No, sigan tragando, no hay pedo, ya no los voy a contagiar Es una pinche mamá ¿Qué es eso, cabrón? Por ejemplo, en Estados Unidos, al ratito pasa en México De repente abrieron los restaurantes y dijeron, sí, sí, pero con Susana y la chitada así Con espacio entre mesas y demás Y de repente dijeron, no, ¿saben qué? Sí, vamos a seguir atendiendo en los restaurantes Pero solamente en la terraza Entonces todos los restaurantes sacaron sus pinches mesitas así Las pusieron ahí en la terraza o en la pinche banqueta o la chica Y entonces ahí fue cuando el coronavirus dijo ¡Ah, su pinche madre, no mames! O sea, si estuvieran comiendo aquí adentro, los contagiaba Pero ya que se fueron allá afuera No pinches mames, güey Ustedes saben que yo, como coronavirus Mi criptonita es el medio ambiente Una vez que se salen del restaurante, ya Yo quedo obsoleto, yo quedo hecho mierda Ya no los puedo contagiar ¡Ay, malditos pinches humanos! ¡Ay, qué coraje! Los iba a contagiar aquí adentro Pero ya que se salieron ahí a la pinche calle, güey Ya que se salieron al pinche patio Ahí ya no puedo contagiar Es parte de los códigos de ética que tienen nosotros los coronavirus No contagiamos a los que traguen afuera del restaurante ¡Qué pinche pendejada es eso! ¡A la madre mierda! ¿Verdad que no es dinero? ¡Qué casa mamada! También manténganse a distancia, por favor Ok ¡Ah! Pero el pendejo del coronavirus No contaba Aunque en el metro y en los camiones Sí podemos ir así Oliéndonos la pinche cola Todos unos con los otros Y entonces de repente dice el coronavirus Ya los voy a contagiar ¡Ah! Todos guardando su sana a distancia No puedo contagiarlos Y de repente ve como se juntan la gente dentro del camión Y dice ¡Ay, puta! Ya los iba a contagiar Pero adentro de los camiones No tengo permitido contagiar a la gente Adentro del pinche metro Es parte de los valores de los coronavirus No contagiamos adentro del metro ni del camión Aunque estén así pegados uno con otro Ustedes dirán ¡Ah! Pues es que es de pobres No, güey También el coronavirus Un día seduce que trató de empezar a contagiar gente Adentro de los aviones Pero de repente llegó Y dijo ¡Ah! Adentro de los aviones no puedo contagiar Entonces ya no hay pedo, güey Vale pito la pinche sana a distancia Y entonces ya todo el mundo así Hombrito con hombrito Cadera con cadera Ombligo con ombligo No hay pedo Ahí ya se acaba Y se inhibe así el coronavirus ¡Ah! Un avión ¡Ah! Un metro ¡Ah! Un autobús Ya no puedo contagiar Ya Piénrense el asco Y apachúrense No hay pedo ¡Qué pendeja es eso, güey! Y luego el cubrebocas Eso sí es una pinche joya, güey De repente Por ejemplo, Trump Dice ¿Eso qué, güey? Eso del cubrebocas Es una pendejada No les voy a dar gusto a nadie Cuatro meses después ¡No mames! Es bien patriota Usar cubrebocas, güey El hombre sobrador Y el gatel Así, güey Volando conferencia Y este Hablándole a la gente Así sin cubrebocas No hay pedo Y de repente le preguntan A la pinche gatel Durante meses ¿Qué pedo con el cubrebocas? No, no hay pedo El cubrebocas Es una pendejada No me creas Ok, no me creas Escuchemos a gatel No sirven las mascarillas Para protegerse Si soy susceptible Y quiero tener una defensa Contra que me caigan Las partículas contagiantes De secreciones respiratorias Quien quiera usar un cubrebocas Que lo use Pero que tenga en cuenta Que no es una barrera De protección absoluta Si las personas infectantes Que son las personas infectadas En un periodo de su enfermedad Usaran cubrebocas Disminuirían la probabilidad De transmitir la enfermedad A las otras personas El uso de cubrebocas Ahí tiene usted uno en la mano Estos cubrebocas sencillos Clásicos Que se pueden vender En los supermercados En las tiendas Etcétera No sirven Para protegerlos Así lo decía Y de repente A huevo Hay que usar cubrebocas Si Usen cubrebocas Porque eso es lo correcto Cuando han escuchado Que digamos lo contrario Porque hoy si Estoy diciendo cubrebocas Y yo mismo me puse uno Mas aquí lo tengo Para ir posicionando El uso de este dispositivo Como un elemento Auxiliar Auxiliar de la prevención Particularmente en espacios cerrados Primero dice que no Luego dice que si Luego dice que no Luego dice que si Pero poquito Y luego dice que no Pero no Pichos idiotas Te dan cuenta La bola de incongruencias Te dan cuenta Que no tiene nada de lógica Nada de lo que les estoy diciendo Y estas son las reglas Que han puesto En este pinche planeta De mierda Otra de mis favoritos Vamos al banco A huevo La gente va al banco Seguramente Casi todos los pinches países Donde llega el peluche En el estuche Pues cuando vas En un día normal Antes del pinche COVID Llegabas a un pinche banco Y de repente te decían No puedes usar gorra No puedes usar lentes ¿No? Con eso de la pinche seguridad Y ahora Te dicen en la entrada No puede entrar Si no trae cubrebocas A huevo Porque es bien sabido Que si te cubres la boca Miren, miren Así Ustedes Ahí ven que soy el escorpión dorado Si yo hago esto A ver quién soy Ah, pues no saben quién soy Cabrón Ahí estoy Ya me recuerdo Pero si hago esto Aquí no hay pedo Aquí sí sabes quién soy Es una pendejada Ahora resulta que no puedes entrar al banco Si no traes cubrebocas Si no te vende la nariz para abajo Es evidente que eres una persona de bien Es evidente que no representas Ninguna amenaza Para la seguridad del banco Pero cuidado Y te tapas los putos ojos O la puta cabeza Ahí sí hay un pedo Y esto si no me explodan los síntomas ¿Cómo saber si tengo coronavirus? No mames Me acuerdo de esas épocas tan chingonas Donde la gente tosía Donde la gente estornudaba Y los demás le decíamos Salud señora pendeja Salud señor estúpido Y ahora escuchamos que alguien tosa o estornude Le digo chingas a tu madre pendejo Métate a tu puta casa hijo de la verga A huevo wey Pero está fácil wey Si tienes tos seca Si te duele el cuerpo Si tienes calentura Tienes coronavirus Pero si no tienes ninguna de las anteriores También tienes coronavirus Porque puede ser asintomático Y eso está de poca madre Cuando llegas a un lugar Y te toman la temperatura ¿No? A huevo Efectivamente Su temperatura está bien O sea no tiene síntomas Pero yo confío En que usted no tiene nada Yo ya sé que la temperatura no dice nada Porque usted podría tener coronavirus Y podría ser asintomático O sea no tener síntomas O sea tener bien la temperatura Pero no hay pedo Yo confío en usted Pásele señor don Qué pendejo Qué pendejo Qué pinches No mames Para qué nos dicen los síntomas Si todos podrían estar contagiados Ya wey No digan mamadas cabrón Lo único que provocan Es la pinche paranoia Cuántas veces En toda esta temporada Dime si no Por lo menos Una vez Tú que me estás viendo Por lo menos Una vez has dicho No pinches mames Si me hace que tengo esa madre Coronavirus No mames Ya me dio el COVID Coronavirus No mames Ya me dio el coronavirus 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 Todos lo han dicho Pinchis idiotas Obviamente también están los que tienen la posición De que No Esa madre Ni existe No Yo la verdad en el COVID No creo No Esto es real Nosotros no existimos Pero ya tenemos un chinguero de muertos Wey A huevo Es una pinche mamada Todo el mundo trata de entender Lo que nadie entiende Todo el mundo trata de explicar Lo que ellos mismos Ni siquiera Le encuentran la explicación Pero de todos modos Hacemos reglas No De todos modos Los dirigentes Por sus huevos Se la pasan diciéndonos Que hacer Cuando ellos No lo hacen Y cuando ellos No lo entienden Pero no hay pedo Aquí no se trata de lógica Se trata de hacer como que le sabes Pero no le sabes Pues ahí lo tienen Algunas de las incongruencias En esta época Del coronavirus Del COVID-19 Todas las incongruencias Que existen Para cuidarse Y no cuidarse Y sin cuidarse Pero si no te cuidas Pues si ya te cuidaste El punto es que Ustedes también Compartan conmigo Díganme que otra cosa Se les hace una pendejada Que es incongruente A la hora de decirte Que te cuidas Pero a la mera hora Pues no te cuidas Pero a la mera hora Te piden una pinche regla Que se contradice A la contraria Que le dijo Anteriormente Cuando vine para adelante Y luego para atrás Pues en esto No nos hemos puesto De acuerdo Así de clarito Chulitos Compartan sus experiencias Y diganme Cuáles otras incongruencias Han encontrado En esta pinche época Son un escorpión dorado Peluche en el estuche Síganme en las pinches Redes sociales Y cuídense No sean pendejos Ninguna precaución extra Está de más Me saludan a su hermana Y a su jefa Gracias por los packs Bye No mames Está bien pendejo Ay sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!